¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en la montaña roca negra de Hearthstone. Vamos a continuar donde lo dejamos. En la episodio anterior matamos al Bola Fuego ese, al Gar, al Golem. Y vamos ahora por el Badón Gedón, que es otra bola de fuego. Y no nos podemos quedar sin maná. Y yo me... no, o sea, no nos podemos quedar sin maná, eso. Porque si no me hace 5 de daño. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a intentar un paladín. Vamos a intentar un paladín. Porque si nos quedamos sin maná, hace 5 de daño al héroe. Si no, no. Si no, no tiene poder de héroes. Está bien. Pero no podemos quedarnos sin maná. Pues a lo mejor al turno 1 no hago nada o algo así. No lo llevas claro tú. A ver si lo matamos a la primera. Vale, fuera, fuera. Y este lo vamos a dejar. Por si acaso. Vale, bueno. Pues, pues como todos tenemos uno de maná, no vamos a hacer nada. ¡Ay! Si le queda... Si le queda maná sin usar. ¿Te puedes creer que creo que lo había entendido al revés? Y era... Si... 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 Si lo habías gastado todo... Te puedes... Te puedes... Te lo puedes creer, ¿no? Pues fíjate. Así es. Ahora tengo que gastar 3. Vale, pues vamos a gastar 3. Vale, al siguiente hay que gastar 4. Que seguramente no lo haga. Vale, ya... Vale, vale, vale. Pues lo había entendido mal. Está en detalle. Si sigue, le vive hasta el... Ah, y va a sobrevivir, ¿no? Porque... ¡Ja, ja! ¿Inflinge cuánto? 5 de daño a todas tus cosas. Me cago en... ¡Oh! Perfecto. Espera. Atacamos. No queda igual. Lo matamos. Y pa' ti. Ah, se ha regenerado, pero bueno. ¡Ay, qué asco de caos! Esa carta es buenísima, ¿eh? Vale, ahora 5. Pues podemos plantar... Vamos a plantar este. La cosa está en quedarse siempre sin manada, ¿eh? No sé si contará... Estar sin... Vale, me da más 3, más 2. Muy bien. Estar sin... Ya me saldrá. Esto se daño. Vale, lo va a matar. ¡Qué asco! Lo quería matar yo. Ese es con lo de... Los escuditos del hombre este. No me sale ahora. Vale. A ver qué nos sale. Un 1, ¿en serio? ¡Qué asco! Vale, vamos a ir a la cabeza. Vale, ahora él lo matará seguramente. Al hombre este. 5 de año. Toma ya. ¡Oh, no! Un furibundo, ¿no? ¡Qué asco! Vale, vamos a 7, ¿eh? 7 son 4, 3. Pues mira. 4. 2. Y vamos a curarle o sacar un hombre. Vamos a sacar un hombre. Podría haberlo curado, ¿eh? Tendría que haberlo curado. Jope, ya estamos. Bueno, va, da igual, va a morir. Lo voy a matar yo. Vale. Da igual, lo voy a matar yo. 8. 8, 8, 8, 8. Pues directame. O 5, 6, 7, 8. Pues mira, va a hacer eso. 5. 7. Y 8. Y este va a ir a por este. Nos toca un gnomo raro. Y este va a ir a por este. Muy bien. Vale, vale. Podemos hacerlo, ¿eh? ¿Quién? Este. Vale. No va a sacar nada más, ¿no? ¡Oh, sí! 6. Perfecto. Bien, lo podemos matar. 9. Vale, pues no tengo... Vale, pues eso son 8 y au. Esta vez me hace 5 de daño. Que es un poco fastidio, pero bueno. Me puede hacer 5 de daño. No lo ha hecho. Sí que puede, ¿no? Me ha quedado mana sin usar. Me ha quedado mana sin usar, ¿no? Si le queda mana sin usar, me queda. Lo va a hacer al final, ¿no? Supongo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Vamos a ducharlo todo, pero si no... Vamos a la batalla. Vale, vamos a intentar. A este lo matamos. A este mínimo. Y a este también. Si tiene que pegar el 8, que pegue el 8. Me da igual. Vale, bueno. Se acaba como 2, 2. Vale. 7, 10, 12. ¡Oh, lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Oh, sí! A la primera. ¡Biatch! ¡Muerto! Vale, ya está. ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Muy justo, ¿eh? Ha ido muy justo. La técnica, la negra, no me gusta. Estamos cerca. El siguiente es Ragnaros, ya, ¿no? O sea, es el siguiente. Ragnaros. Míralo. Ragnaros, señor del fuego. Solo el mayordomo Executus puede invocar al señor del fuego. ¿Serás capaz de persuadirlo para que lo haga? Muere, insecto. Pero le infligió 8 de daño a un enemigo aleatorio. Esto me huele a... A muchos cargar, ¿eh? En fin. Pues nada. Lo vamos a dejar por aquí. Así que un saludo a todos. Y hasta el próximo vídeo en que mataremos al señor del fuego. ¡Adiós!